¿Qué quiere usted? Pedirte perdón. Necesito pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Qué fue de Paula Cusi? Por su belleza se casó con el tigre Azcárraga y tuvo un pleito interminable por la herencia. Ya van varias semanas que no vienes. La última vez dijiste que querías casarte conmigo, ¿recuerdas? Su nombre completo era Encarnación Presa Matute. Nació en la Ciudad de México el 22 de enero de 1951. En los años 70 inició una carrera en el medio del espectáculo en Televicentro, hoy Televisa. En esa empresa, la bella rubia de ojos verdes y silueta esbelta conoció a Emilio Azcárraga Milmo, quien quedó cautivado por su belleza. A los pocos días, por órdenes del tigre, Encarnación apareció en el noticiero de Sabludovsky, como la chica del clima y los horóscopos, con el nombre de Paula Cusci. Casi a la par, debutó en el cine con la película Todo el horizonte para morir, de 1971, con Fernando y Mario Almada. A esa cinta le seguirían El sinvergüenza, también de 1971, junto a Mauricio Garcés y Rosy Mendoza. La otra mujer, de 1972, también con Mauricio Garcés y Xavi Kamalich. Lo que más queremos, de 1972, con Guillermo Murray y Rosario Granados. Y me he de comer esa tuna, en la versión de 1972, con Manuel López Ochoa y Carlos Bracho. Abre el balcón y el corazón. En ese mismo 1972, inició un romance con el entonces presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, quien tuvo que esperar a la muerte de su padre, en septiembre de 1972, para invitarla a vivir con él y contraer matrimonio con ella posteriormente. Durante su matrimonio, que duró hasta 1993, aunque jamás se divorciaron, creó el Museo de Arte Contemporáneo, pues siempre se identificó como amante e impulsora del arte. Y aunque no tuvieron hijos, se les veía como una pareja sólida. Hasta que Azcárraga Milmo inició una relación extramarital con la Miss México Adriana Abascal, con quien permaneció los últimos cuatro años de su vida. Tras la muerte del tigre en 1997, Paula hizo de París su residencia habitual. Desde el año 2007, Paula mantenía un litigio contra Emilio Azcárraga Jan y una veintena de codemandados para reclamar parte de la herencia de quien fuera magnate de la televisión. En el 2011, Paula fue detenida en la Ciudad de México por el delito de falsedad en declaraciones hechas en diferentes audiencias públicas. ¡Padre Domingo! ¡Padre Domingo! ¡Padre Domingo! Esto derivado del pleito por la herencia del tigre. Actualmente, la bella rubia de 72 años continúa con su vida, apareciendo en múltiples eventos sociales. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!